Turi Turi Pues si solita mami tengo que esperarte Vamos ya Yo les voy a trair un poquito pedazo de pan para ganas ¿Verdad? Vamos a ver Mira mami ¡Van! ¡Van! Van! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde? Children's Garden. Ok, pues. ¿Dónde se salió el baby solito? Ay, no, mami. ¿Cómo crees? Necesitas a la mami. O a lo mejor es la mamá que nací bien aquí.